Luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Es posible que el tamaño de las amígdalas y de las adenoides de un niño crezcan excesivamente, provocando la obstrucción de las vías respiratorias. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. Una obstrucción de las vías respiratorias se produce cuando algo impide que el aire entre en las vías aéreas de los pulmones y salga de ellas. Los padecimientos obstructivos de las vías respiratorias comprenden diferentes patologías, desde la obstrucción por desviación del tabique nasal o hipertrofia de los cornetes, muchas veces derivadas de padecimientos como la rinitis alérgica, hasta el crecimiento de las amígdalas y las adenoides, sobre todo en los pacientes pediátricos. Si tenemos un episodio contaminante o alérgico persistente, podemos tener entonces el crecimiento exagerado de estos órganos, tanto de las adenoides como de las amígdalas. Estos padecimientos se presentan con mayor frecuencia en niños entre los 2 y los 7 años de edad. Este es el mayor pico de incidencia. Aunque se pueden presentar como persistencia de las adenoides, en los adultos es muy poco frecuente. En el momento en que el padre de familia detecta que su hijo está respirando por la boca durante la noche, que está roncando o que hace pausas respiratorias mientras duerme, es conveniente que comience la consulta para poder determinar en qué estado de crecimiento se encuentra e intervenir a tiempo. Dependiendo del avance de la inflamación de las amígdalas o de las adenoides, se podrá iniciar el tratamiento médico, el cual puede durar entre los 3 meses y los 2 años. Pero cuando logramos atingir un punto de no retorno de ese crecimiento de las amígdalas y las adenoides, van a terminar en el procedimiento quirúrgico. Existe el mito de que al retirarse las amígdalas o las adenoides van a quedar más expuestos, que van a perder sus defensas. Esto en realidad no es completamente cierto. Si bien ellas participan en el sistema de defensa hasta la primera etapa de la infancia, después de allí ya no pertenecen como un órgano fundamental en la defensa del ser humano. Entonces pasan a un puesto relegado y ya no van a tener ningún inconveniente en el momento de ser retiradas. Estas dificultades al respirar alteran la arquitectura del sueño, impidiendo que el descanso sea eficiente y reparador, por lo que durante el día la capacidad de concentración y rendimiento en el niño se verán completamente disminuidos.